esta es la lección bíblica semanal de la iglesia de la ciencia cristiana independiente de plainfield ubicada en plainfield new jersey esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 18 de noviembre de 2018 tema los mortales y los inmortales texto de oro proverbios el justo está confiado como un león lectura alternada salmos bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado antes en la ley de jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque jehová conoce el camino de los justos más la senda de los malos perecerá lección sermón leeré de la biblia salmos espera en jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera en jehová éxodo y murió josé y todos sus hermanos y toda aquella generación y los hijos de israel fructificaron y crecieron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y la tierra se llenó de ellos entre tanto se levantó un nuevo rey sobre egipto que no conocía a josé y dijo a su pueblo he aquí el pueblo de los hijos de israel es más grande y más fuerte que nosotros ahora pues seamos sabios para con él no sea que se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran con sus cargas y edificaron para faraón las ciudades de abastecimiento pitón y ramesés pero cuanto más los oprimían tanto más se multiplicaban y crecían así que ellos estaban fastidiados de los hijos de israel y los egipcios hicieron servir a los hijos de israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre y habló el rey de egipto a las parteras de las hebreas una de las cuales se llamaba cifra y otra fúa y les dijo cuando asistáis a las hebreas en sus partos y las miraréis sobre sus asientos si fuere hijo matadlo y si fuere hija entonces viva mas las parteras temieron a dios y no hicieron como les mandó el rey de egipto sino que preservaban la vida a los niños y el rey de egipto hizo llamar a las parteras y les dijo porque habéis hecho esto que habéis preservado la vida a los niños y las parteras respondieron a faraón porque las mujeres hebreas no son como las egipcias porque son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas y dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera y sucedió que por haber las parteras temido a dios él les hizo casas deuteronomio esforzaos y sed valientes no temáis ni tengáis miedo de ellos porque jehová tu dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará salmos jehová está de mi lado no temeré que me puede hacer el hombre primero de samuel y los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra salió entonces del campamento de los filisteos una dalid que se llamaba goliat de gat cuya altura era de seis codos y un palmo y añadió el filisteo hoy yo desafío al ejército de israel dadme un hombre que pelee conmigo y oyendo saúl y todo israel estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo y dijo david a saúl no desmaye ninguno a causa de él tu siervo irá y peleará con este filisteo y dijo saúl a david no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres un joven y él es un hombre de guerra desde su juventud y david respondió a saúl tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero del rebaño jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de la mano de este filisteo y dijo saúl a david ve y jehová sea contigo y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía y con su onda en su mano se fue hacia el filisteo entonces dijo david al filisteo tú vienes a mí con espada lanza y escudo mas yo vengo a ti en el nombre de jehová de los ejércitos el dios de los escuadrones de israel que tú has provocado jehová te entregará hoy en mi mano y sabrá toda esta congregación que jehová nos salva con espada y lanza porque de jehová es la batalla y aconteció que cuando el filisteo se levantó y venía acercándose al encuentro de david david se dio prisa y corrió hacia el combate contra el filisteo y metiendo su mano en el saco tomó de allí una piedra y se la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra le quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra efesios hermanos míos fortaleceos en el señor y en el poder de su fortaleza tomad toda la armadura de dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes estad pues firmes ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia colosenses y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el señor y no para los hombres sabiendo que del señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a cristo el señor servís leeré ahora los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana ciencia y salud con clave de las escrituras por Mary Baker Eddy en la ciencia cristiana el hombre verdadero está gobernado por dios por el bien no por el mal y que por lo tanto no es un mortal sino un inmortal los hombres y las mujeres inmortales son modelos del sentido espiritual trazados por la mente perfecta y reflejan aquellos conceptos más elevados de belleza que trascienden todo sentido material los inmortales o hijos de dios en la ciencia divina forman una sola familia armoniosa pero los mortales o hijos de los hombres en el sentido material son discordantes y a menudo falsos hermanos los mortales tienen su propio modo de proceder que no es dirigido ni sostenido por dios los mortales son contrahechura de los inmortales son los hijos del maligno o el único mal que declara que el hombre comienza en polvo o como embrión material en la ciencia divina dios y el hombre verdadero son inseparables como principio divino e idea el error acosado hasta sus límites finales se destruye a sí mismo el error cesará de afirmar que el alma está en el cuerpo que la vida y la inteligencia están en la materia y que esa materia es el hombre dios es el principio del hombre y el hombre es la idea de dios por tanto el hombre no es ni mortal ni material los mortales desaparecerán y los inmortales o hijos de dios aparecerán como las realidades únicas y eternas del hombre los mortales no son hijos de dios que han caído jamás tuvieron un estado de existencia perfecto el cual les sería posible recuperar posteriormente desde el comienzo de la historia mortal fueron concebidos en pecado y dados a luz en iniquidad finalmente la mortalidad es sorbida en la inmortalidad un mortal malvado no es la idea de dios es poco más que la expresión del error suponer que el pecado la concupiscencia el odio la envidia la hipocresía la venganza tienen vida en sí mismos es una equivocación terrible la vida y la idea de la vida la verdad y la idea de la verdad nunca hacen que los hombres sean enfermos pecadores o mortales para ser inmortales tenemos que abandonar el sentido mortal de las cosas volvernos de la mentira de la creencia falsa hacia la verdad y recoger de la mente divina las verdades del ser las verdades de la ciencia divina debieran admitirse aún cuando la evidencia respecto a esas verdades no estuviera apoyada por el mal la materia o los sentidos materiales porque la evidencia de que Dios y el hombre coexisten está plenamente sostenida por el sentido espiritual el hombre es y eternamente ha sido el reflejo de Dios Dios es infinito por lo tanto siempre presente y no hay otro poder ni otra presencia los imperfectos mortales llegan a comprender la finalidad de la perfección espiritual lentamente pero empezar bien y continuar la lucha de demostrar el gran problema del ser es hacer mucho se requiere valor moral para enfrentar al mal y proclamar lo que es justo el valor moral es el león de la tribu de Judá el rey del reino mental libre y sin temor anda por la selva imperturbado se echa en pleno campo o descansa en lugares de delicados pastos junto a aguas de reposo hay demasiado valor animal en el mundo y no suficiente valor moral los cristianos tienen que tomar las armas contra el error en casa y fuera de ella tienen que combatir el pecado en sí mismos y en los demás y continuar esta milicia hasta que hayan acabado su carrera si guardan la fe tendrán la corona de regocijo la experiencia cristiana enseña a tener fe en lo justo y a no creer en lo injusto nos ordena trabajar con mayor celo en tiempos de persecución porque entonces nuestra labor es más necesaria tu influencia a favor del bien depende del peso que eches en el platillo correcto de la balanza el bien que haces e incorporas te da el único poder obtenible el mal no es poder es un escarnio a la fuerza que muy pronto delata su debilidad y cae para jamás levantarse se necesita valor moral para declarar la verdad porque cuanto más levante su voz la verdad tanto más alto gritará el error hasta que su sonido inarticulado se pierda para siempre en el olvido Sir Charles Napier mirando sin miedo a los ojos a un tigre lo hizo retroceder agazapado a la selva un animal puede enfurecer a otro con solo mirarlo a los ojos y pelearán los dos sin motivo la mirada de un hombre fijada sin temor en una bestia feroz a menudo obliga a la bestia a retirarse aterrorizada ese último caso representa el poder de la verdad sobre el error el poder de la inteligencia ejercido sobre las creencias mortales para destruirlas es ciencia cristiana hacer el bien y nada menos que hacer el bien puede aspirar a ese nombre proclamar el bien y vivir el mal es necio engaño y quien más se perjudica es uno mismo si vosotros mismos estáis atados por el pecado os será difícil libertar a otro de las ataduras de la enfermedad si vuestras muñecas están esposadas os es difícil romper las cadenas de otro un poco de levadura hace que fermente toda la masa un grano de ciencia cristiana hace maravillas por los mortales tan omnipotente es la verdad pero hay que asimilar más de la ciencia cristiana para continuar haciendo el bien los móviles rectos dan alas al pensamiento y fuerza y soltura a la palabra y a la acción un móvil maligno implica fracaso en la ciencia de la curación por la mente es indispensable de ser honesto puesto que la victoria está del lado del bien inmutable comprender a Dios fortifica la esperanza entroniza la fe en la verdad y confirma las palabras de Jesús he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo el error acosado hasta sus límites finales se destruye a sí mismo Dios es el principio del hombre y el hombre es la idea de Dios por tanto el hombre no es ni mortal ni material los mortales desaparecerán y los mortales o hijos de Dios aparecerán como las realidades únicas y eternas del hombre la ciencia revela las gloriosas posibilidades del hombre inmortal jamás limitado por los sentidos mortales los tres deberes diarios como se dan en el manual de la iglesia por Mary Baker Eddy la oración diaria será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne una regla para móviles y actos ni la ánima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera con fraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por su sobra será juzgado y justificado o condenado y justificado de todo